Luego de que el doctor Mulberger fuera detenido, terribles testimonios salieron a la luz. Además de pacientes con graves secuelas, los empleados brindaron su palabra, con el fin de descubrir el verdadero negocio detrás de la clínica. El primero que se animó a salir del anonimato fue Juan Roca Bruna y luego, Estela Olazar. En el programa de ayer, intrusos sumó a una nueva testigo quien dio un escalofriante relato sobre el mediático profesional. Se trata de Paola Fuentes. La mujer trabajó durante un año con el doctor de los famosos y develó atrocidades que sucedían dentro de los consultorios. Esto le pasó a una paciente que estaba al lado de una famosa, en la sala de quelación. Ella era muy gordita y se hizo una lipoláser. Yo paso en uno de mis recorridos y esta señora estaba pálida, blanca, y se desmaya, comenzó el relato de la ex empleada de Mulberger. Además, Paola de veloque le avisó al escándalo so-profesional, pero éste no bajó a verla. Lo primero que hicieron fue sacar del lugar a Leonor Benedetto quien se encontraba junto a la paciente en estado crítico. En continuación con sus palabras, Fuente expresó, no le podíamos tomar el pulso. El doctor me dice a mí hace algo. Tras esto, la mujer se largó a llorar por el terrible momento que vivió en la clínica. Después de unos largos minutos, el equipo del doctor Mulberger logró reanimar a la paciente. Sin embargo, las secuelas en Paola Fuentes aún quedan y se mostró muy triste. Llegué llorando a mi casa. Para mí esa persona había muerto. Mutta a mi casa. La mujer se encarreó en baile. La mujer se encarreó en la casa. Puente expresó en la casa. Por mí esa persona era una buena. Por mí ese mundo se encarreó en la casa. La mujer se encarreó en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.